¡Hola a todos! Espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a aprender a hacer este lindo vestidito para sus mascotas, tanto para perritos como para gatitos. Les daré todo acá en centímetros para que puedan adaptarlo a cualquier talla, solamente con algunas modificaciones. Entonces veamos qué materiales necesitamos. Yo utilicé un total de 100 gramos para hacer este vestidito para un cachorrito pequeño. Un ganchillo de 4 milímetros y lana de 3 milímetros. Aquí. Además voy a estar utilizando una cinta para medir y vamos a medir acá la parte más ancha del golpecito de nuestro cachorro. En este caso yo voy a estar trabajando con unos 24 centímetros, que esto es la parte más ancha de la pancita. La parte más ancha de la pancita, vamos a medirla. Entonces con esta medida vamos a comenzar lo que sería el cuellito de nuestro vestido. Yo voy a hacer estos centímetros en cadenas. Vamos a hacer cadenitas. Tomamos el hilo acá y lo vamos pasando para hacer cadenitas. Muy bien, acá ya tenemos los 24 centímetros en cadenas. Le estoy dando las medidas en centímetros para que puedan adaptarla a cualquier talla. Al tener acá todas estas cadenitas, vamos a asegurar que estén derechas y vamos a unirlas en la primera cadena con punto deslizado. Hice acá. Voy a hacer punto deslizado. Voy a subir acá con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y voy a empezar a tejer en puntos altos. En cada cadenita voy a hacer un punto alto. Entonces vamos acá. Y vamos a hacer punto alto. Muy bien, al final de esta vuelta voy a deslizar acá sobre la tercera cadena. Justamente aquí. Voy a hacer punto deslizado. Y así tendríamos cerrada acá la primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a subir con 1, 2 y 3 cadenitas. Y voy a empezar a trabajar puntos en relieve por delante y por detrás. Para esto voy a hacer mi punto alto pero abrazando el punto. En vez de tomarlo aquí arriba, voy a tomarlo así. Y hago el punto alto normal. Y así me quedaría en relieve por delante. Para hacerlo por detrás, lo voy a tomar acá. En vez de tomarlo acá por delante, voy a tomar el punto desde atrás. Y lo voy a abrazar aquí, como atrás. Y voy a hacer entonces el punto alto. Y esto es lo que voy a repetir. Voy a hacer uno por delante y uno por detrás. Tomo y vamos a hacer por delante. Abrazo el punto. Y hago el punto alto como de costumbre. La única diferencia es la manera en la que lo pasamos por acá. Voy a hacer uno por detrás. Entonces, tomo el punto así. Por detrás. Y hago mi punto alto. Y esto es lo que voy a repetir. Uno por delante y uno por detrás. Uno por delante y uno por detrás. Muy bien. Al terminar esta vuelta, quedaría algo así. Miren qué bonito queda esta terminación así con puntos de libre. Para la tercera vuelta, vamos a repetir exactamente lo mismo. Voy a cerrar acá esta vuelta sobre la tercera cadena con punto deslizado. Y voy a subir exactamente igual que la vuelta anterior. Vamos a repetirlo igual. Voy a subir con tres cadenitas. Y donde hice punto en relieve por delante, voy a repetir otro punto en relieve por delante. Y donde hice punto en relieve por detrás, lo voy a repetir por detrás. Entonces, acá, por delante, voy a hacer otro punto en relieve por delante. Y donde hice por detrás, vamos a hacer un punto en relieve por detrás. Y así voy a repetir esto toda la vuelta. Por delante y por detrás, igual que la vuelta anterior. toda toda la vuelta muy bien ya voy a cerrar acá esta tercera vuelta acá en las cadenas y voy a deslizarme dos puntos y acá puedo dejar un trocito de hilo y cortar entonces ahora en vez de continuar por aquí vamos a trabajar el lado contrario por donde iniciamos las cadenitas miren aquí me quedaron los espacios donde hicimos las cadenas al principio aquí es que vamos a trabajar entonces voy a insertar por cualquiera de los espacios y voy a traer el hilo voy a subir con tres cadenitas una, dos, tres y voy a hacer un punto alto en cada uno de los puntos entonces vamos a trabajar un punto alto en cada espacio voy a hacer un punto alto en cada uno de los espacios y acá, siguiente entonces vamos a deslizar sobre la tercera cadena punto deslizado y vamos a repetir igual un total de tres vueltas tenemos una vuelta de puntos altos vamos a hacer dos vueltas más igual vamos a comenzar con las tres cadenitas y voy a hacer un punto alto en cada espacio entonces en cada punto alto voy a hacer otro punto alto y así toda toda esta vuelta un total de tres vueltas pero esto va a variar dependiendo de la talla de su pelito entonces lo que van a tomar es la medida desde el cuello hasta la pierna de su pelito hasta donde comienza la pierna van a tomar esa medida le voy a dejar una gráfica a continuación de desde donde está donde en mi caso yo necesito acá estos seis centímetros entonces acá ya con tres vueltas es suficiente si ustedes necesitan más o menos vueltas lo van a tomar en cuenta con esa medida que van a tomar desde el cuello hasta la pierna de su pelito entonces yo voy a comenzarlo igual con tres cadenitas uno, dos, tres y voy a hacer acá puntos altos voy a hacer acá los puntos altos muy bien, acá yo hice puntos altos solamente por cuatro centímetros acá cuatro centímetros de puntos altos llegado a este punto voy a subir acá con una cadenita voy a regresar con punto bajo hacia acá vamos a hacer un punto bajo y en cada punto voy a repetir un punto bajo recuerda que esto va a variar dependiendo del tamaño de su mascota quizás tengan que hacer esto más ancho o más pequeño vamos a incluir acá las cadenitas también estoy acá una cadenita y me voy a regresar con punto bajo serían dos vueltas de punto bajo muy bien, ahora vamos a hacer los espacios para las piernas le van a tomar la medida del ancho de la piernita y vamos a dejar esos espacios a cada lado entonces acá les voy a mostrar lo que sería la primera piernita que serían unos cinco centímetros o sea acá estos cinco centímetros es el tamaño para acá la abertura para la pierna entonces yo esos cinco centímetros los voy a saltar acá en punto a mí me dan unos ocho puntos entonces yo voy a hacer ocho cadenas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y me voy a saltar esos ocho puntos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y en el número nueve voy a hacer punto alto y acá tendría la abertura para la piernita si su perrito es más grande van a tener que dejar más puntos si es más pequeño menos puntos lo van a medir ahí dependiendo la piernita lo pueden ir midiendo para que se les haga más fácil entonces voy a hacer puntos altos acá toda esta vuelta hasta llegar al espacio de la otra piernita muy bien, entonces voy a hacer puntos altos hasta llegar acá muy bien, entonces hemos llegado acá me quedan ocho puntos entonces voy a hacer ocho cadenitas y saltar esos espacios uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas me voy a saltar esos espacios y justamente aquí arriba vamos a deslizar deslizamos y ya tenemos acá lista la basecita con los espacios de las piernas ahora a continuación vamos a hacer algunas vueltas sin aumento solamente de puntos altos esto va a depender también de qué tan largo lo quieren porque vamos a hacer puntos altos hasta el espacio donde vamos a hacer la faldita subo acá con tres cadenitas y vamos a ir trabajando punto alto en cada punto son ocho cadenas voy a hacer ocho puntos altos entonces en cada una de las cadenitas tejemos un punto alto muy bien, así voy a repetir toda la vuelta muy bien, así quedarían las cuatro vueltas miren acá, cuatro vueltas todas de puntos altos aquí teníamos un, dos, tres, cuatro y hice un, dos, tres, cuatro más justamente el doble recuerden que pueden hacer más o menos dependiendo el gusto y el tamaño de su perrito ahora vamos a hacer lo que sería la faldita muy bien, llegado a este punto voy a hacer ahora la parte donde va a ir la faldita para esto primero vamos a hacer una base en cadenas y luego vamos a tejer sobre esta las vueltas aquí rizaditas de la faldita miren, aquí yo tengo el vestidito y este enramado acá, miren es lo que vamos a tejer primero que lo vamos a hacer con puntos altos y cadenas así vamos a tener una base para hacer la faldita aquí con diferentes cuerdos con cinco cadenas uno, dos, tres, cuatro, cinco vamos a girar acá y vamos a saltarnos dos espacios uno, dos y en el tercero voy a hacer punto alto separo con dos cadenitas una y dos y repito me salto un, dos y en la tercera punto alto y esto es lo que voy a repetir acá toda esta vuelta me salto dos espacios y punto alto y separo siempre con dos cadenas y vamos a repetir esto hasta llegar acá al marcador vamos a dejar acá esta parte en el centro sin tejer muy bien entonces miren acá como quedaría esta parte ahora la siguiente vuelta es la que voy a repetir hasta tener el largo deseado voy a subir igual con cinco cadenas uno, dos, tres, cuatro cinco cadenas giro y voy a trabajar sobre cada punto alto punto alto entonces acá en el punto alto voy a hacer otro punto alto y dos cadenitas siguiente vamos a pinchar ahí y hacer punto alto y esto es lo que voy a repetir toda la vuelta cada vez que llegue al final voy a subir con cinco cadenas y voy a estar trabajando acá los puntos altos más dos cadenas me va a quedar acá esta parte como de puntada en red y vamos a repetir esto acá todo el largo que necesitemos entonces si la quieren más corta simplemente van a hacer menos vueltas o si la quieren más larga van a hacer más vueltas y ya yo tengo aquí seis vueltas acá con este puntada y fueron aproximadamente acá unos ocho o nueve centímetros que yo tejí en total acá de largo yo tengo acá unos veintiún centímetros entonces aproximadamente recuerden que esto si ustedes lo quieren más largo lo quieren más corto es al gusto ustedes pueden adaptarlo como ustedes prefieren dependiendo el tamaño de su masa nos quedaría algo así si lo ponemos de lado todos esos vuelitos que tiene la falda lo vamos a tejer ahora yo lo voy a tejer cada dos vueltas entonces yo voy a hacer vuelos acá en el borde en esta vuelta después me voy a saltar una, dos en esta vuelta voy a tejer me salto uno, dos en esta vuelta tejo y por último voy a hacer también acá en este boldecito entonces lo que voy a hacer acá en el borde es igual a lo que van a repetir cuatro veces entonces vamos a estar trabajando acá con puntos altos dobles pueden hacerlo en punto alto también pero tendrían que hacer más vueltas el punto alto doble les va a evitar eso yo voy a tejer entonces acá cuatro cadenas para subir uno, dos, tres y cuatro voy a girar y en cada uno de estos espacios voy a tejer seis puntos altos dobles para este tomo dos lazadas una y dos paso por el anillo traigo hilo y voy a ir pasando de dos en dos entonces tomo y paso por uno y por dos tomo paso por uno y por dos tomo y paso por esas dos últimas lazadas y ese sería el punto alto doble voy a hacer seis en ese espacio tomo dos lazadas paso por el anillo y voy pasando de dos en dos como se hace en el punto alto pero con una lazada extra entonces voy tejiendo ahí todos dentro del mismo espacio voy haciendo hasta tener seis entonces repito en el siguiente tengo uno y seis y voy a hacer lo mismo en cada uno de los espacios en todos los espacios voy a ir trabajando seis puntos altos muy bien entonces así se vería cuando terminamos acá esta vuelta y vamos a hacer dos vueltas iguales yo voy a subir acá otra vez con las cuatro cadenitas un, dos, tres, cuatro y sobre cada punto voy a hacer otro punto alto doble entonces repito acá y sobre cada uno voy a tejer otra vuelta entonces eso mismo voy a repetir acá toda, toda, toda la vuelta muy bien al final de la segunda vuelta quedaría algo así y miren acá como toma aquí estos pequeños rizos muy bien ya ha llegado al final simplemente voy a hacer una cadenita y vamos a cortar este trocito de hilo lo vamos a esconder por dentro y muy bien estas dos vueltas las voy a repetir acá en esta parte entonces simplemente voy a tomar de este lado un, dos en esa vuelta voy a doblarlo así y voy a trabajar todo ese orden subo con cuatro cadenas igual que en la otra parte y vamos a hacer los puntos altos doble seis en cada espacio vamos a repetirlo aquí aquí y también en este bordecito de aquí entonces miren acá ya las cuatro vueltas las terminé dos vueltas cada una y miren aquí como quedaría solamente vamos a esconder acá estos sobrantes de hilo y también este del inicio y ya tendríamos aquí listo el vestidito vieron realmente no es tan difícil de hacerlo y con las medidas ya pueden adaptarlo a cualquier talla espero que les haya gustado que puedan realizarlo recuerden que lo pueden hacer en diferentes colores el que ustedes prefieran por ejemplo yo tengo acá este en azul que es el que aparece en la foto estos son exactamente la misma talla solamente cambié fue el color pero miren acá qué bonito queda también lo pueden adaptar para gatitos simplemente sigan las medidas tomen acá la medida del tropecito acá para el ancho de las piernas y también del cuello a donde comienzan las patas delácticas nada hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente adiós chau y chau ¡Gracias!